La cuarta cumbre de los pueblos enlazando alternativas, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, reunió en Madrid a más de 400 organizaciones y movimientos de América Latina, el Caribe y Europa para manifestar su rechazo al proyecto capitalista y neoliberal que representa esta Europa en manos de los poderes financieros y de las grandes multinacionales. El Foro Social sirvió también para solidarizarse con las víctimas de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y con todas las resistencias frente a las crueles políticas neoliberales que se imponen cada vez con más fuerza por todo el planeta. Este encuentro que comenzamos hoy busca también hacer propuestas, explicar al mundo que es posible salir de la crisis sin sacrificar a los inmigrantes, las mujeres, los desempleados, los discriminados y discriminadas de siempre. Que es posible redistribuir la riqueza y lograr la equidad sin arrasar con la madre tierra y que las relaciones entre las naciones y entre las personas deben ser de solidaridad, cooperación y respeto mutuo y no lo que preconiza nosotros, la ley del rastorno. Globalizar los derechos y luchar contra las desigualdades entre el norte y el sur del mundo. Estos fueron los ideales que movieron a los participantes reunidos durante cuatro días en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bajo los efectos de una grave crisis financiera, económica, climática, energética, alimentaria y social que está provocando, tanto en Europa como en América Latina, más paro y precariedad, más pobreza y exclusión social, así como más violencia y destrucción medioambiental, se constituyó un tribunal permanente de los pueblos para juzgar el funcionamiento del sistema de poder de las empresas transnacionales europeas. Decenas de organizaciones presentaron sus denuncias ante el tribunal y numerosos testigos formularon sus acusaciones contra las multinacionales responsables de violaciones de los derechos humanos, laborales y ambientales. Nosotros los de los pueblos indígenas actualmente venimos sufriendo las consecuencias y los ataques de los gobiernos y las transnacionales dentro de nuestros territorios a quienes nos desplazan, nos matan, nos contaminan y aparte de eso todavía nos criminalizan y nos persiguen, nos encarcelan. El caso más grande que hemos venido a presentar y más emblemático en estos momentos es el caso Río Blanco, un proyecto Río Blanco, financiado por la Monterrico Metales, una empresa inglesa. Desde que llegó la empresa, desde el 2003, ha venido haciendo un conflicto social por la resistencia de las comunidades a no dar permiso porque nunca le dieron permiso. Esta empresa se ha impuesto por la fuerza con seguridad propia de la empresa y también con apoyo del Estado peruano. En el 2004, cuando en un reconocimiento regional de nuestras comunidades, enfrentaron un conflicto con la policía y la seguridad de la empresa, donde matan a un compañero rondero. Y luego, en el 2005, matan a Melanio García González, donde secuestran a 29 compañeros. Los secuestra la policía, los tortura y además de eso hay un acoso sexual contra dos hermanas ronderas que fueron cogidas por la misma policía y por la misma seguridad de la propia empresa. Nosotros hemos denunciado ante las autoridades peruanas, incluso la usurpación del territorio, que fue lo antes que sucediera esto, hemos denunciado. Hemos hecho presencia ante los tribunales peruanos, pero lastimosamente se hicieron hoy los órdenes. Últimamente después de la masacre que hubo, en el 2005, y que después por medios probatorios con fotografías, se ha denunciado ante el mismo tribunal inglés, donde se está llevando el caso por la Coordinadora de Derechos Humanos, a la cual hemos recurrido en el Perú y también a nivel internacional, para que se castigue a los verdaderos culpables. Y eso hemos logrado de que se congelara un cierto capital de la Monterrico Métales en la Bolsa de Valores de Londres. Entonces no puede mover ningún centavo hasta que no se solucione, porque hay graves implicancias que se están demostrando de que la empresa tiene el culpable y también el Estado peruano. Más de 100 años de minería, dime. ¿Qué cosas dejan al país? Nada. ¿Cuál es el desarrollo del Cerro de Pasco que tiene más de 17 años de explotación minera? La pobreza, la exclusión, la prostitución, la desertificación y también que tú tienes que vivir acá, pero si hay mineral ahí debajo tienes que irte de esa ciudad. El Estado peruano nos está vinculando con grupos subversivos, como es el caso de que nos denunció a 35 dirigentes, alcaldes y personal de ONG, diciendo que somos terroristas. Por lo cual nosotros no somos terroristas, sino que resistimos por defender nuestros derechos y defender la madre tierra. Resistencia ante los abusos del poder político, que cuando no puede ser comprado, es derrocado con un golpe militar, como el caso de Honduras. En Honduras no ha cambiado nada a raíz del golpe de Estado. Al contrario, se ha profundizado la sistemática violación de derechos humanos impulsada por un régimen que es el continuismo del golpe, encabezada por Porfirio Lobo Sosa. Estamos hablando de que es el continuismo del golpe, porque realmente todos estos poderes que estuvieron participando directamente en el golpe continúan. Y es así, sí, es así que la cúpula de la Iglesia Católica, como el cardenal, totalmente se declaró a favor del golpe. Y esos llamados muy fuertes a que la población no la llaman en resistencia, sino que son los melistas o los revoltosos que andan por ahí. A pesar de la violación de los derechos humanos, él ha mantenido esa posición, sigue siendo cardenal. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que si bien fue nombrado antes del golpe, toda su posición durante el golpe fue a favor del golpe. Y sigue siendo él, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, tenemos toda la parte del ejército y la policía que no ha sido quitada de sus cargos, sino que al contrario, los han puesto en cargos de índole civil, entre comillas, pero con su uniforme escondido atrás. Podemos señalar fácilmente a Romeo Vázquez Velázquez porque él fue el general a cargo de toda la maniobra militar y de represión durante el golpe. Y ahora forma parte de la Empresa Nacional de Telefonía. Entonces está en un puesto estratégico que permite muchas cosas. El frente se formó a partir del 28, este frente, se llamaba Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Después del proceso electoral pasamos a ser el Frente Nacional de Resistencia Popular. En todo momento ha sido una resistencia pacífica y queremos superaclarar esto porque acusa el mismo gobierno golpista que tenemos intenciones de llevar a otro nivel esta lucha y no es cierta. La violación de los derechos humanos en Honduras sigue siendo tan terrible como en el momento del golpe. Hay una represión muy fuerte contra medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación comunitarios. Para Honduras ha sido, para el pueblo hondureño particularmente, ha sido indispensable el apoyo que hemos tenido de otros pueblos y de los pueblos del mundo. Que a pesar de que no están todos juntos ahí en Honduras, el apoyo ha sido realmente importante. Porque no sentimos que el golpe de Estado va contra Honduras, va contra todos los pueblos que están tratando de cambiar las cosas. No queremos más golpes militares, oligárquicos, imperialistas y religiosos en ninguna parte del mundo. Y como dijo la compañera Betis Carina, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, ingenieros y compañeras. Por la refundación, por la constituyente, resistimos y venceramos. Muchas gracias.